Y seguimos con otras informaciones en Cable de Noticias. En Santo Domingo, el alcalde de la Comuna Parque, Fernando Rodríguez Alarraín, se demostró contento con el gran aumento en el cumplimiento de la Ley de Transparencia Municipal que obtuvo dicha administración en una nueva evaluación del Consejo para la Transparencia que se realizó en el mes de marzo de este año, donde la Comuna Parque, desde un 4,60% logrado el año 2012, aumentó un 41,33% durante el 2013. Un incremento significativo en el cumplimiento de la Ley número 20.285 sobre el acceso a la información pública consiguió el municipio de Santo Domingo. De un 4,60% conseguido el 2012 a un 41,33% logrado este año. Asimismo, el alcalde manifestó que se seguirá trabajando en las observaciones realizadas por el Consejo de Transparencia para seguir dando cumplimiento al acceso a la información a la comunidad. Sin duda que este resultado es prueba de un esfuerzo, de un trabajo, de un compromiso por cumplir la ley y la normativa, donde este esfuerzo ha significado un avance sustancial en esta materia. Por supuesto que como alcalde voy a procurar y promover que este seguir aumentando para ojalá dentro de la próxima edición estar como nos hemos caracterizado generalmente de estar dentro de las 10 mejores posiciones a nivel regional. Asimismo, el alcalde de Santo Domingo señaló que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, a través del programa Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión ubicó a la Municipalidad de la Comuna Parque en el primer lugar en gestión en este año dentro del grupo de las comunas mayores con desarrollo medio que la integra municipios tales como La Serena, Coquimbo, Iquique, Chillán, Colina, Osorno, Punta Arenas por nombrar algunas de las 37 comunas que integran dicha categoría. Nos llena de orgullo, al igual que lo anterior, porque de este fondo nos destinan 200 millones de pesos por haber obtenido el primer lugar en esta clasificación. Principalmente esta clasificación se debe, este resultado, a una evaluación que hace la Subdere donde mide la gestión interna de los municipios en distintas áreas como la financiera, como la gestión de cobranza y una serie de otras que van puntuando para resolver los lugares de cada una de las comunas. En los parámetros evaluados se consideran eficacia en el cobro de las patentes municipales, responsabilidad frente a la Contraloría de la República, situación deuda provisional y gestión de proyectos, donde es la relación entre el número de proyectos presentados y los que logran obtener recomendación técnica. Este primer lugar otorga en la Municipalidad de Santo Domingo un monto de más de 200 millones de pesos que va en directo beneficio de la comunidad de Santo Domingo.